Busquemos la verdad, a nuestro alcance está y después al orar evidencias habrá que testifican que es real Cuanto creó el Señor, le indican ser mortal Que Él nos dio un plan desde el tiempo de Adán y todo testifica que es real y toda la gente que vive hoy bien puede encontrar la verdad Y aunque no es fácil, su ayuda nos da Y al tenerle fe, Él nos guiará Y al verle otra vez, la paz será total Y en nuestro interior sentiremos su amor Y sabremos que su Evangelio es real Y nadie negará Y el mundo aceptará Pues con su vida nos mostró que es real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!